Zona de Encuentro es un espacio donde los estudiantes que han tenido experiencias de intercambio cuentan sus anécdotas. Bueno, la experiencia de conocer gente de todas partes, hacer amigos, ya nosotros tenemos casa en casi todos los países, incluso una anécdota curiosa, una amiga coreana de nosotros se vino para acá, le quiere aprender a hablar español, no habla nada de español. Me fui de intercambio a Brasil, es una oportunidad que no se te va a volver a presentar en la vida, de la que aprendes mucho, conoces mucho, se te abre el panorama de una manera impresionante, romper con todos los paradigmas que hay dentro de diferentes culturas, fue yo creo que una de las experiencias más bonitas. Estuve haciendo un semestre de intercambio en Austria, en Kuchstein, es un pueblito que está situado en la frontera con Alemania. Mi experiencia, increíble. Aparte de que tuve la oportunidad de viajar por la mayoría de sitios de Europa, es la riqueza cultural que puedes tener allá porque conoces gente de todo el mundo. Buen día, gran colombianos. No piense dos veces para hacer un semestre de intercambio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.